Hola que tal, yo soy Miguel, para Miguel's Cars, continuando con este ciclo en proceso de ventas, el cambio, vamos con el cambio Aquí desde South Beach, Florida, un día de mucho frío para la Florida, un día nublado Ha estado lloviendo, ha estado lloviendo, parte de la madrugada, parte del despertar de la mañana, son casi 12 del mediodía El cambio La palabra llama la atención, es inquietante Promueve el entusiasmo Alborota un poquito Llena de intenciones, de buenas intenciones Anima a la gente Es usada por terceras personas Para generar una situación de Reciclaje El cambio generalmente Es un término que se usa para Substituir Suplantar 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 una conducta por otra Para generar Un resultado Diferente Todo cambio Todo cambio Apunta a generar un resultado Positivo Que supere al resultado que hemos venido obteniendo Porque el resultado que hemos venido obteniendo Nos ha producido No solamente fracaso Postergación Sino que fundamentalmente nos ha producido mucha frustración ¿Ok? Uno de los términos que acompaña al ser humano En los últimos 30, 40, 50 años Es la frustración ¿Ok? De no llegar De no llegar a tus objetivos A la meta A lo que te has propuesto En este caso lamentablemente al estilo de vida Que persigues No importa Si estás en Sucre Bolivia En En Roca Río Negro República Argentina Si estás en Valparaíso Chile No sé Cusco, Perú Cali, Colombia Montañitas Ecuador Yo corrí a la Tabla Javallana por muchos años Y sé lo que es montañitas Órganos Ecuador Varinas Venezuela Guadalajara México Sevilla España No importa donde estés El cambio Siempre es un reto Siempre es un desafío El cambio no es fácil ¿Ok? Cambiar nunca es fácil Nunca te lo regala nadie Nadie te regala la opción de cambiar ¿Ok? Si quieres Y si tomas la decisión de cambiar Cambiar quiere decir que vas a cambiar de ruta ¿Ok? Para llegar a Cambiar no quiere decir que vas a cambiar De De Destinatario El destinatario siempre es el mismo Cuando cambias quiere decir Que estás cambiando de ruta De mapa ¿Ok? Tú apuntas siempre a llegar a lo mismo ¿A dónde apuntas a llegar? Al socio A la tranquilidad No quiero decir la palabra No quiero mencionar la palabra éxito A la armonía Al balance ¿Ok? El tema es que no todos pueden elegir cambiar Una cosa es elegir Otra cosa es ejecutar Vamos a suponer que tú ejecutaras No todos pueden ejecutar el cambio El cambio no es un llamado para todos No todos pueden cambiar ¿Ok? No porque estés insatisfecho Con lo que estás haciendo en este momento Quiere decir que puedes cambiar El cambio Pasa por toda una reunión de elementos de tu sistema Que coadyuvan para que tú finalmente puedas tomar una decisión positiva Que te lleve a ese resultado final Que es el cambio Que apunta a tu madurez Y a un encuentro Con una satisfacción personal Superior a la que tenías antes ¿Ok? Ese es el cambio No todos pueden darse el lujo De decir Voy a cambiar Voy a ejecutar Voy a hacer algo para cambiar No todos lo pueden hacer ¿Ok? Si tú eres carnicero Y te va bien O te va medianamente bien en tu carnicería ¿Ok? Ahí en las Condes En Santiago de Chile Ya se acabó Loco Ya estás bien ¿Para qué quieres cambiar más? Además que tú realmente Tengas la capacidad De poblar ¿Ok? Todo 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 Chile ¿Ok? Con carnicerías Y crecer Y meterte en todos los Este Los supermercados Y cosas por el estilo Entonces 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 persigues un cambio Que realmente está en capacidad de darse Pero si no estás en capacidad De generar ¿Ok? Esa multitud Esa multiplicación Esa multiplicación Geométrica Y ya estás bien Donde estás Ya quédate ahí Loco Ya atiende a toda esa gente Que vive bien Además porque yo viví En las Condes dos años Con mi familia ¿Ok? En Santiago Cuando era chiquito Estudié en Chile Comencé mi educación En Chile En las Condes Algunos pueden Otros no pueden Para cambiar Tiene que haber Una plataforma ¿Ok? Para Para Optar por el cambio Tiene que haber una plataforma Y esto va para todos Mis amigos Amigas Influencers ¿Ok? De Sudamérica Sobre todo Que están en capacidad De cambiar Porque vienen cambiando Mucho Para cambiar Tiene que haber Toda una plataforma Que reúna Las condiciones Para que tú estés En capacidad De cambiar ¿Cuáles son Esas condiciones? Tienen que haber Antecedentes Antecedentes ¿Qué significa Antecedentes? Antecedentes Significa que tú Ya has Ejecutado cambios En tu vida Y no me refiero A cambios Chiquitos Cambios radicales ¿Ok? Te has tirado De la A A la F De la F A A la O Y de la O Te has tirado A la Z ¿Ok? Has ejecutado Cambios radicales Has modificado Tu vida Vertical Horizontalmente Sideralmente ¿Ok? Has ejecutado Cambios Que han generado Un outcome Un resultado Completamente Diferente Que es lo que tú Percibes El cambio Tiene que ver Con mucho Coraje ¿Ok? Para cambiar No solamente Tienes que tener Una visión Una perspectiva Tienes que tener Huevos ¿Ok? Porque significa Cambiar Significa Dejar Todo lo que te da Tranquilidad Y apostar Por algo Que te genera Incertidumbre Y que tú no sabes A dónde vas a llegar Porque quizás El aterrizaje Sea estrellarte Y nadie Se quiere Estrellar ¿Ok? Para Pretender Llegar A un escenario Nuevo Producto Del cambio ¿Ok? No solamente Tienes que haber Practicado Tener experiencia En haber Generado Cambio En tu vida Sino que tienes Tienes que estar En condiciones De asumir Una próxima Derrota El cambio Pasa Por decir Mierda Si no Si no Llego Me trago El sapo Me trago El sapo Estás en condiciones De tragarte El sapo Y qué pasa Si no Llegas Te lo has Preguntado Qué pasa Si no Llegas ¿Quién va a pagar Las cuentas? La renta El mortgage La hipoteca La cuenta Del automóvil El seguro Del automóvil El seguro De no sé Cómo será En Sudamérica Pero en la Florida Yo tengo que pagar Por el seguro De mi casa A fin de año Un impuesto Al estado De la Florida ¿Ok? Independientemente De De todo lo demás Que tengo que pagar Hay cosas Que hay que pagar La luz El agua El cable El supermercado La gasolina Mil cosas También quiere decir Que estás en capacidad De resignar A todos Esos O esas Goyerías Que te da la vida O que te da Tu Tu cargo Actual Que te permite Vivir Sobrevivir Yo viví en South Beach Esto es South Beach Este es el lujo Este es el lujo Que se puede dar Cualquier sujeto Que tenga Dos dedos De frente No existe Olvídense Tailandia Singapur Londres Vaquí Jampalas San Francisco Ibiza 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 Punta del Este Que en este momento Está reventando Olvídense Eso no sirve Eso no sirve para nada South Beach Este es el paraíso del mundo Aquí Sucede todo Aquí comienza y termina todo Lo demás Es el resto Que Las Vegas Que Nueva York Eso no existe South Beach Este es el Ombligo del Mundo Pero ¿Cuánta capacidad Tienes para cambiar? ¿Quién te ha dicho Que tú puedes cambiar? Tú te lo has creído Te has visto en el espejo Y te has dicho a ti mismo Mierda Yo puedo cambiar Yo puedo modificar mi vida Bueno asegurate Que cuentes con Yo te digo Loco Si eres político En un país De Sudamérica Digo Sudamérica Porque es de donde yo vengo Y te va bien Y alguien te paga un salario Y tienes un cheque Que te permite Ya loco Quédate ahí Macho Estás cambiando Si te pagan bien Ya Además que tú realmente Tengas conexiones Tengas Enlaces Y quieras lanzar Una compañía De telecomunicaciones Asegúrate Que no estés Metiendo un curro Que no seas un chanta Que vas a terminar De la cárcel Pero Cambiar es jodido Si ya estás sirviendo A la comunidad Como político Ya loco Ya Si no te das No te das No todos pueden cambiar Si eres profesor Si eres profesor De una escuela Primaria En Cuenca Ecuador Y de repente Quieres cambiar Quieres hacer negocios Asegúrate Que tienes pasta Para los negocios Porque ya Está diferente Es una actitud Diferente Es una actitud Las relaciones Públicas Diferente No tienes miedo De tocar una puerta No tienes miedo De hacer una llamada Telefónica Planificas desde la mañana Con quienes te vas a contactar Que email list Que email list Vas a hacer un blast Por la mañana Que campaña Vas a lanzar ¿A qué reunión Vas a asistir? Es muy importante Lamentablemente El PR Las relaciones públicas Definen mucho Tu capacidad Para las ventas Yo siempre digo El cliente No es tu amigo Pero hay forma De llegar al cliente A través de terceras personas Y hacerle creer Que es tu amigo Pero nunca es tu amigo La mujer de César No tiene que serlo Tiene que parecerlo Yo les hablo de ventas Yo les hablo de estas cosas A ustedes Como estos chantas Que andan hablando Boludez y media ¿Qué cosa? Neuromarketing Me da tanta pena Y muchísima gente Cae en eso Muchísima gente Cae en eso La ley de la atracción Mentalidad de rico Pelotudez y media Yo no puedo creer Que esas cosas existan Realmente es una barbaridad Pero bueno Hay para todo En la viña del señor Siempre lo dice Y mi vieja Hay de todo Miguelito Hasta el día de hoy Me lo dice En la viña del señor Hay de todo Y hay para todos Las ventas Pasan por tener pasta Pasan por tener un DNA Pero también pasan Por tener un entusiasmo Personal Y te estoy hablando Un entusiasmo personal De decir Yo no me banco Esta mierda Yo quiero hacer Algo diferente Yo voy a tocar Esa puerta Así me manden A la mierda Voy a tocar Esa puerta Yo voy a hacer Esa llamada telefónica Yo voy a lanzar Esta campaña Y esto no les va a gustar Lo que voy a decir Yo voy a invertir Esta guita ¿Ok? En esta campaña Porque sé Que voy a cosechar Algo Y ese algo Me va a servir De plataforma Para lanzar Luego Un gran negocio ¿Ok? Esa es la actitud De cambio Si tienes Esa actitud De cambio Entonces sí Pero Si no te nace Y simplemente Te entusiasma En estos videos Loco Mira los videos Tómate una cervecita Una Coca-Cola Palomitas de maíz Popcorn Y ya está Loco Disfrútalos Y punto Los negocios Son jodidos Y hay un Lamentablemente Hay un apéndice Hay un Hay un Hay una suerte De 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 datos Que hay que agregar El que se dedica A los negocios No puede ser Un buen Tipo ¿Ok? No puede ser Una persona Con la super ética Miren que yo soy Evangelico Pero la tengo clara No soy ningún imbécil Si te dedicas A los negocios No puede ser Un angelito Tienes que tener Las cosas claras El cliente Te quiere comer Y te va a tratar De comer Siempre Siempre Lo tienes que cerrar ¿Ok? Y no como un idiota Sino como un tiburón No existe la forma De cerrar a un cliente Como un idiota ¿Ok? Yo nunca lo he visto Y tengo 25 años En este negocio Si jode 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 Como Miguel Le habla a la gente Jode Pero saben que La gente me escribe Y me cuenta Lo que está pasando Y yo les tengo que decir Muchas veces Loco ¿Sabes qué? Esto no es para ti Quédate donde estás Estás en una banda Estás sirviendo a la comunidad Estás tocando el trombón Y eres bueno para eso Tienes perspectivas Eventualmente puedes hacer Una maestría En Estados Unidos En México O donde sea Quédate donde estás Los negocios son jodidos No son para todos Si estás buscando El gran cambio de tu vida Escuchando a Tai López A Gary V Hay tantos que andan por ahí Hay miles Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado Desarrolla una capacidad De social media Preséntate por Snapchat Instagram Facebook YouTube Lo que sea Twitter Bueno en Estados Unidos Ya murió Existe todavía en Argentina Existe en España Pero en Estados Unidos Ya murió El único que lo usa Es el actual presidente Que no tengo ni siquiera Mencionar su nombre Me da asco A pesar de ser Yo soy un diehard republican Soy republicano Al mango desde chiquito Yo estudiaba en Chicago Cuando se presentó A la presidencia Ronald Reagan Y Jimmy Carter Jimmy Carter ya era presidente Se presentaba para renovar el mandato Estudiaba en Inglaterra West High School Si no te da No te da Loco Si te da Tira para adelante Y no solamente Escuchas a Miguel Hay mucha gente Que habla de negocios Hay mucha gente Que la tiene atada Los negocios son Espectaculares Son lamentablemente Digo lamentablemente Porque Porque tienen Sus 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 altas y bajas Sus subidas y bajadas Es mi pasión Es mi DNA Es lo que me hace feliz Muchas gracias Venezuela Que me están siguiendo mucho Últimamente A pesar de De situaciones Que no quiero hablar Yo no me meto nunca en política Muchas gracias España Que me están viendo mucho Muchas gracias Chile Muchas gracias Colombia Que me ven muchísimo Muchas gracias la Argentina Me ven muchísimo Me ven muchísimo Muchas gracias Perú También que me están viendo bastante Siempre México Es mi más grande audiencia Muchísimas gracias Muchísimas gracias Realmente de todo corazón Muchas gracias Bueno los dejo Yo soy Miguel Para Miguel Scars Presentando siempre Este ciclo En proceso de ventas Chao regreso Un día nubulado En South Beach Adiós Chao 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 Chao